y hola que tal amigos youtuberos aqui su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 y bueno nos habíamos quedado en que justo habíamos salvado al papá de... de... Desmond y bueno estamos aquí en la cámara para poner la siguiente batería ¿no? entre comillas que se podría decir pero antes de empezar vamos a mandar un saludo solo a una persona por el momento que es DAMAX292 ahí sale tu nombre como siempre en la pantalla y bueno vamos a ver como nos va con todo esto no me acuerdo donde se ponía la siguiente donde se ponía donde se ponía esta batería de shit no me acuerdo ah por acá ah y después vamos a hablar ¿verdad? hola eh crees que matar a Vivic frenará a Abstergo lo dudo mucho si el introdujo el animus pero ya hace décadas que tienen esa tecnología muchos otros pueden tomar su lugar y Cross estaba estaba fuera de control dudo que nadie lo eche de menos creo que ya solo era un símbolo más que alguien útil perdona no pretendo menospreciar todo lo que hiciste pero para detener a los templarios va a hacer falta algo más que un par de muertes eso si es verdad ¿te metió Vivic en un animus cuando estuviste en Abstergo? podrían buscar en tus recuerdos y encontrar este sitio ah claro que lo he intentado pero les puse las cosas difíciles porque puede resistirte claro o doblar la transmisión o ligarte a moverte al final habrían conseguido lo que querían pero tardando unas cuantas semanas no 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 tenemos que ir a colocar la batería así que vamos de frente ya saben que como siempre los malditos aviones siempre fregándome los gameplays pero vamos a ir igual así que déjese por aquí si no me equivoco ajá ahí está como pasamanos a ver tal vez por aquí hay algún recuerdo ajá se aproximaba un nuevo mundo uno frío y oscuro que nos consumirían pues éramos de carne y la carne es frágil aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad tales adornos no bastarían para salvarnos a todos ese es su esposo si no me equivoco así que quisimos cambiar lo que éramos de esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado fue Aita quien se prestó voluntario para ver si era posible ves Aita mi marido mi amor al final lo cambió lo estropeó se convirtió en prisionero de las máquinas el cuerpo pudo sobrevivir pero su mente se volvió muy quebradiza me suplicó que lo liberase durante días semanas meses le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino pero pero no lo había no para él no para nosotros ay lo mató aquí fue donde justo pasó mira parece como un ánimos la vista de ahí nos permite ver algo no, nada bueno parece que tenemos que subir ah tal vez por acá no como eso ok que bonito que bonito está mojado está mojado aquí ahí está es débil con el tiempo se desalte y pasa a ser mero polvo mhm entonces nos preguntamos y si pudiera ser sustituido el cuerpo por algo por algo más fuerte algo mejor como que forjamos un nuevo recipiente uno que resistiera vimos que era fácil entrar y ya pero difícil salir porque pero para salir para salir era necesario algo más algo malo con y así esto también fue abandonado pero yo me pregunté si hicieron bien a rechazarlo ah te refieres a este Entonces ok a ver no mami abuelo parecía grafiteado ahora para dónde voy a jajajajajaj espera para allá suena metal, ahora que me doy cuenta eso ok ok, acá se pone la batería parece listo lo que falta del puente ahora ahí está, ahora sí, el puente está completo llegó pero ahora falta entrar muy bien, bajemos eso ahora vamos a ir hacia allá, a ver si se puede decir algo falta la llave, pero a ver no, que te escondes wey no no pues, ahí quedó, a ver con él ojalá te hubiera pedido que pirateases los servidores de Abstergo al estar allí un par de emisores y nadaríamos en información no tenemos lo que necesitamos excepto la llave estamos cerca, ¿cómo lo sabes? porque lo sé, lo sé ok, bueno, entonces volvamos al ánimos ya para no perder tanto tiempo y vamos a ver cómo nos va con lo que sigue de Connor ya falta muy poco también para terminarlo el juego y encontrar la llave de ok la recta final de Small lo presiento vamos entonces el rumbo de la guerra ha cambiado los lealistas retroceden ante el avance del ejército patriota aflojando cada día más su presa sobre esta tierra pero los templarios parecen más y más fuertes aunque mermados en número su amenaza no parece reducida para empeorarlo todo Washington decidió perdonarle la vida a Charles Lee he oído que está refugiado en el fuerte George y así paso mis días buscando una forma de adentrarme en él en cuanto a mi padre no hay ningún rastro y me alegro por ello si puedo libertarme de ti quizá haya una oportunidad de reconciliación y con ella de paz secuencia 11 siendo Davenport 1781 estamos por el final uy y eso qué pasó quién eres tú de dónde de dónde apareciste bueno seguramente es de las personas que se tienen que reclutar no he hecho eso así que me he pasado mucho ahorita aquí ya está ya más viejito supuestamente en su silloncito venga tu aflicción no me mantendrá con vida las clasopas y pociones de esta insensata háblame de tus últimas hazañas mhm 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 exactamente y lo mismo se aplica a tu padre a Chuta todavía entra ahí sí cuando acudiste a mí entendías lo que había que hacer juraste que acabarías si no por la hermandad por tu pueblo y por todos los amenazados por los templarios mhm pero si muere mi padre podría escúchame no has llegado hasta aquí para echarlo todo por la borda por lo que sientes los dos deben morir no hay nada más que discutir no hay nada más que discutir ay él no quiere matar a su padre porque bueno ¿no? como están ya conciliando más o menos todo Conor no he podido venir antes que has tocado a pinche francés y ahora que quiero dame buenas noticias el conde de Gras ha aceptado únete a su flota en la bahía de Chesapic y cumplirán órdenes pero ¿qué pretendes exactamente? será mejor que te lo enseñe me voy a enseñar digo se lo voy a enseñar a ver es un maquetito quizá hayan destituido a Charles Lee pero no por ello estamos a salvo pero el comandante el comandante subestima la amenaza y no podemos perder más tiempo tratando de convencerle de lo contrario debo hacer esto yo solo hacer que exactamente matar a Charles Lee se esconde en el fuerte George que está rodeado por un distrito que ha sido militarizado no pueden filtrarme directamente así que pasaré por debajo increíble los túneles que llevan al fuerte están bloqueados mientras vuelco las naves del almirante despéjalos cuando dé la señal bombardearán el fuerte rompiendo sus muros y creando una distracción con el caos me deslizaré dentro encontraré a Lee y le callaré para siempre muy bien entonces ya está todo planeado vamos entonces vámonos de aquí será por el viaje rápido yo creo ah vaya tengo que ir acá no va ok vamos al desplazamiento rápido me teletransporto como Goku y y ah mira podemos interactuar con este güey todos tus mamás debo este gran honor capitán las cartas de las que hablas que contienen por supuesto pues las cartas del capitán que chico escondió un gran tesoro en alguna parte y envió cartas a cuatro de sus hombres con un extraño pedazo de cuero ajá si encuentras a los hombres encontrarás a ese pillo pues así de fácil puedo verlas ja eres capitán pero no muy listo verdad tú me traes algunas baratijas que me gusten y te doy una carta que mamá por tener mi propio tesoro sabes baratijas como que donde usa la imaginación capitán hay botines interesantes por toda la frontera ay bueno así será tu cariño pero vamos a darle ahí algunos que ya habías agarrado tú tienes para mi ja me has traído buenas piezas eso se merece una carta claro toma capitán si no me equivoco creo que con cada una de esas cartas no se no me acuerdo vamos a verlas me has traído buenas mercancías supongo que te mereces otra carta son cuatro cartas no se creo que con esas solo puedes tener dos o tres a ver o no que me has traído esta vez a ver a ver una vez más a ver si intentas tomarme el dedo lárgate busca alguna cosa más ni modo solo tenía para dos ya pues no importa pero bueno vámonos entonces y ahora si a la misión a ver ah verdad antes de pero actuar vamos a ver con el barco que tenía que aumentarle cosas al pinche barco a la miercoles yo solo tengo tres mil nada más no tengo para nada cañón adicional put nada más bueno vea un cañón adicional vea un cañoncito dos cañoncitos ni modo no no tengo nada me quedé sin plato bueno mi querido barba loca empecemos la misión a la miercoles miren todas las misiones que tengo que es esto amenaza de abrazador amenaza de auxilio si no me equivoco que el tercero de death chess las ruinas de cerros fuerte la persecución igual a la misión que está aquí la batería de chess pico o algo así no dígame también en los comentarios si quieren que haya alguna de las misiones de acá sobre todo que estas son las las del dlc no estas de acá creo una dos tres misiones y esta también de los templarios creo que es del dlc y si quieren que haya esas misiones me ponen en los comentarios así que ya saben ya bueno vamos a la a la misión principal quieren ver por supuesto para la tripulación Faulkner a la bahía de Chesapeak ah a Chesapeak ok no se que mierda les leía pero bueno a Chesapeak vamos a Chesapeak mira como te digo el tío bien bahía de Chesapeak 5 de septiembre de 1782 la fayette me prometió una flota incomparable y un capitán sin par en vez de eso me encuentro un barco viejo y un muchacho disfrazado claro jeje le prometo que no necesitará nada más al mirante por supuesto lo dudo muchísimo pero tampoco puedo elegir y los barcos que he pedido son tuyos si sobrevivimos a esto y que es lo que tengo que hacer protege la bahía mientras yo me enfrento a la flota principal si algún barco británico se acerca húndelo ok me cagué porque solo compré un cañoncito más jejeje a la verga me viró el mando hasta no se por donde estamos en zona de batalla mis queridos amigos youtuberos jeje así que no sé cómo lo voy a hacer no sé cómo lo voy a hacer ok vámonos entonces sinceramente acá me gustó mucho más las batallas navales que en el 4 porque bueno acá era como misiones bueno en cambio en el otro era más como algo natural y entonces se alargaba demasiado no cambia aquí solo tienes que ver si que ya está uy a la verga a la verga wow 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 a la verga espera espera le está disparando ya abajo espera espera y fuego eso no es posible a la orden fuego para disparar fuego para disparar fuego fuego disparar cargargar disparar eso despues te voy a hacer lo que pasó me quitó me quitó la atrás la te no ni nos No hay nada ahorita, venimos Aquí hay un tipo fatal Abajo, abajo No voy a caer las barras No hay nada No hay nada Abajo, abajo Ya que no le podemos dar a ese tipo de... Vamos que ir a avanzar más cerca de ese Si no nos va a estar atacando a cada rango Por favor Calcula ahí, calcula Eso... Vamos, vamos, vamos Ahí va la media vela Espera Bien, le di Abajo, abajo Abajo, abajo Se mete justo donde no debe Abajo Espera ahí, de frente Toma mierda Arro Vamos, 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 vamos Un hogar Abrajo, arriba, aquí en un hogar ¡Eso está mal! ¿Es que le pega a su compañero o qué? Muchos miércoles ahí Ser Spirit se llama eso, eh Carggray No le he quitado casi nada, hay otro más allá todavía No, el de allá del fondo Sí, ya sé que tengo que salir del viento Ahí no hay barriles, yo los estoy viendo desde aquí No mames Pero no podemos movernos A la miércoles, vea ¡Toma, miércoles! Directo contra el sector ¡Toma, miércoles! ¡Eso! Ahí te voy ¡Toma, miércoles! Ok ¿Quién queda? ¿Nadie más? Ya no hay nada en el mapa Porque el infierno en el mapa Todo lleno de fuego y humo ¿Este qué? ¿Lo matamos a éste o qué? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Voy de frente? Porque ahí hay un barco No hay un barco Y para cambiar solo tengo balas encadenadas ¡Centro! ¿Será para ir de contraerse a inspirir? No sé, no estoy seguro ¡Centro! 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 A ver, ¿será puede acercarme a éste barco? No estoy seguro No me dice nada del juego ¡Venga! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡Manada total! ¡Manada completa! ¡Quiero media vela! Perdón Si yo que sepa es mi compañero ¿De qué le hago daño? ¡Centro! Ay, no esperes a mí O sea, ya... O sea, ya... O sea, ya que yo he metido todo un palaje No mames... Oye, pero eso se ha quedado parado No me digas que se ha agudido el juego ¡Ah, no mames! El clásico de dibujo, ¿no? El clásico de dibujo Se me hace que ese es el fondo Que estoy viendo allá el fondo No sé si ustedes lo ven Ese barco allá a la derecha Eh... Debe ser algo Así que me voy a acercar No tengo la máquina idea Vamos entonces Capaz me dice no Que me regrese ¿Pues será? No hay por ahí ¿Llegará? Ah, no llega Fue, pues fue A ver, vamos a acercarnos Lo más rápido posible Porque ya estamos ya A tiempo, ya A tiempo ya Para correctar el video Y si no pasa nada Es que tengo que repetir No va la misión Y... Ya... Regreso con el próximo video Bien hecha la misión No sé, a mí se me hace que Tengo que avanzar, ¿no? Lo único que me parece Vamos a ir a ayudar a los demás Y a matar a los que sean malos ¿Por qué dice eso? Qué bonito, mira el Sunset acá La metida del Sol Oye, pero parece que no me acercara O sea, siento que me acerco Pero leeeen No sé No sé ¿Quién está diciendo? ¿Qué fue con mis... con mis... Oye, qué pedo, qué es eso? Eh, qué es eso ahí al fondo What the fuck Qué es eso? Mira, mira, qué... What the fuck Qué es esa cosa? Son las no disponibles Me sueltan bien los sentidos Que ya no... No pego No pego A ver, vamos a ver las opciones que hay Porque dice Cuando la corte de George Washington Blah, blah, blah ¿Qué? Destruye el Cragato disparando a las luces no cienes de pólvora Pero... 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 Pero ya... No hay nada, eh Qué chingados Me he alejado totalmente del... Del barco ese Que es mi compañero Saint Spirit Y... Del Espíritu Santo Suposamente, ¿no? Pero... Qué... Bueno, ni modo, así que bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Eh... voy a ver qué pasó con el juego En el que no estoy seguro Es la primera vez que me pasó también eso De ser bogeado Porque... Nunca antes se me había bogeado en algún Assassin's Creed Y menos cuando estaba grabando Así que... No sé... Bueno, ya me pasó antes Así que... Cuando grabé Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Y... Nos vemos en su próxima vida, amigos Chao, chao No sé qué habrá pasado, sinceramente, eh Solo simplemente como siempre, ¿no? Se pude a esta... Mamada, pero bueno No va... Chao...